Fueron aprendidos, eso fue consecuencia de todo un raíz delictual, digo yo, en materia de la extorsión. Empezó con la prevención en un operativo base que se dio en nuestro distrito, seguido en el marco de la prevención del delito, en donde se detiene o se retiene a una persona que llevaba un motovehículo o dos personas que iban en un motovehículo que tenía impedimento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía una orden de secuestro, producto de haber sido denunciado como robado en la localidad de Zárate, del año 2016. Ese pedido estaba activo, por lo tanto fueron trasladados los masculinos a la comisaría, a la sede de la comisaría y el motovehículo también, a los fines de elaborar actuaciones en el marco de un posible encubrimiento, en principio. Sí, por ser poseedores de un vehículo robado. Claro, exactamente. Por haber estado con un vehículo que tenía este pedido activo, ¿no es cierto? Podrían estar implicados en principio en un encubrimiento y después, a raíz de esto, podían incluso ser autores materiales del robo del motovehículo, pero eso estaba para investigarse. En razón de eso, bueno, fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la unidad funcional número 10, que estaba de turno, a cargo del doctor Lupi. En ese momento se le harán las actuaciones preventivas y se hacen las consultas correspondientes. Esa consulta de la Fiscalía sale como resultado no tomar temperamento, que quiere decir que no había impedimentos, simplemente había que grabar actuaciones, porque se habían hecho las consultas respectivas y las agregaciones del caso, la relación al pedido que se tenía desde Zárate, tanto de parte en sede policial como también de la Fiscalía, y resultaba que estas personas ya podían irse a sus casas, previo a ser notificados del artículo 60 que estaban imputados uno de ellos del encubrimiento y ya se podían retirar. Pero esto no sucedió así, sino que fueron demorados aún más y resultó que también fueron intimidados, amenazados en el lugar donde estaban siendo demorados, y en ese interín también familiares o amigos que habían acudido a su ayuda a la comisaría fueron extorsionados, y quiere decir esto que me dio un pedido irregular e ilegalmente de un dinero a condición de que sean liberados. Y frente a esa situación, y enterado el abogado de uno de los que habían sido demorados, es que se oficia todo este proceder y la denuncia correspondiente.